Honduras es un país con un corazón enorme, somos el producto de nuestro esfuerzo, un pueblo que lucha constantemente por sus ideales, que camina con la frente en alto, sin detener su marcha frente a las adversidades. Hombres y mujeres que se levantan una y otra vez, por inclementes que sean las adversidades, los hondureños somos el producto de nuestras batallas. Tropezamos, caemos, sufrimos, pero siempre nos levantamos y damos otro paso al frente, aplicando a nuestras experiencias una nueva lección de vida. Ni los huracanes, las epidemias o las peores circunstancias de la vida, podrán detener nuestro espíritu de lucha, porque somos forjados al fragor de las más violentas tempestades. Y nunca, jamás, nuestro ímpetu será quebrantado, porque somos catrachos con un corazón que sabe enfrentar sus retos, con la frente en alto y la fe puesta en nuestro creador. ¡Honmodura! 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 ¡Honmodura!